¡Hola! Sencillamente, con nosotros, Vicentico. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias, Germán! De nada. Yo me parecía que era algo raro. De nada, Flavio. De nada, Flavio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, maestro? ¿Bien? ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás? ¿Como mucha gente que trae a su hijo para que lo vean en cámara y después las tías le digan cosas? Obvio. No, pero le quería venir también. Pero no se despega, papá. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? ¡Deja en paz! No presiones al niño. ¿Cómo va todo, Gaby? O Vicente, como te... Como quieras. ¿En México venís, no? Venimos de México hace poquito, sí. Estuvimos, pero fuimos muchos. ¿Estuvimos? ¿Cuántos son? ¿Dónde estuvimos? Estuvimos somos como 20. Estuvimos, plural. Y aparte también vino Vicente, Florian, estuvimos... Ah, familia. Estuvimos familia también. Fue lindo, la pasamos muy bien. En México siempre te... Disculpenme porque es una pregunta importante. ¿No la queda, digamos, familiarmente tener a sus hijos? Es una cuestión que tiene que estar concentrado en su show y por ahí el hijo algo le duele o se tropieza y le empiezan preocupaciones en su cerebro que por ahí a la distancia. Sin ellos la pasaría mejor. ¡Ay, ah! No, no, la paso mejor con ellos. ¡Bien! Fue muy larga la pregunta, ¿no? Fue muy larga la pregunta. Fue muy larga la pregunta para dar una respuesta corta y contundente. No, sí. Indudablemente el señor si viaja con los circuitos es porque se siente... Usualmente también me pasa que viajo solo y ya a esta altura... Extraño, burro. Sí, ¿no? Cansa, burro un poco, ¿no? El aburrimiento hotelero lleva a niveles... Ya hace muchos años, ¿no? De estar viajando y dando vueltas. Espantoso. Pero no hace más eso de ruta, dos de la mañana, ir a otro lugar. No, no. No hace más eso nadie. No hace más eso nadie. No digo cercano, no. Eso de ir la ruta manejando, ¿no? No, que van a un show en una ciudad, después van a otro y tocan a las cuatro de la mañana. Es esa locura de la gira. Bueno, alguna vez sucede, pero no es lo usual, digamos. No es lo usual. Ya no. ¿En México los quieres mucho? ¿Te quieres mucho tener siempre gran repetición? En México... Y hace muchos años que vamos con los Kylaks solo también. En este caso fui solo, en realidad. Sí. Hace como veinte años o veintipico años que vamos todos los años varias veces. Ya son parte. Empezamos tocando en lugares para de cincuenta personas y eso creció mucho. Sí. Este... Así que hay una relación, digamos, de tiempo. ¿Y qué lugar de afuera de Argentina te llama más la atención así, la locura de la gente? ¿Vos sentís el fanatismo más fuerte? Claro. Eh... No, no sé. Colombia, México. Colombia, Chile. Chile también. México también. Pero... En todos lados. En todos lados. ¿No lo hagas por una situación horrible? Porque por ahí están viendo... Ellos explotan en todos lados, está claro. Pero por ahí... No, no, pero... En Chile y en Colombia hay fanatismo. No, no, pero... Como veía por Senati en Chile. Es decir, yo siento el fanatismo... Es un poco fuerte, digamos. O sea, qué sé yo. Hace un montón de años que... Que... Que hago música y... Entonces... Y viajé un montón también por todos lados. Entonces... Claro. En algunos lugares... Funciona. ¿Y le gusta el fanatismo o a veces lo asusta o a veces...? Y lo asusta a veces. De... El fanatismo. Que nadie diera o diese la vida... Por ustedes. Yo no sé. Están muy... Pero puede ser, eh. Y vos... ¿Vos eras fanático de alguien cuando tenías 15 años? No. Digamos, fanático... Sí, sí. A este nivel exagerado que dice él. Pero sí que admiraba mucho. ¿Qué ibas a ver? ¿Banda? No sé. Sí. Iba a ver muchas bandas y me volvía loco. No sé si... Si tengo ese punto de... Pero tenía unas cosas... Yo estaba diciendo... De ese abreviamiento, ¿no? Algo... Algo especial con... Prodan, ¿no? Con Luca Prodan. Me volvía loco. Me encantaba. ¿Por qué? Sí, porque era distinto. ¿Qué edad tenías en ese momento? Era como un ciruja... Que brillaba, digamos. O sea... Un ciruja estrella. No sé cómo... Este... Tendría, no sé... Veinte, diecinueve... Pero te querías ser como él. ¿Qué tenías? Así que veías. No sé si quería ser como él, pero... Atraía. Era... Ese fulgor. Claro. Ese fulgor, viste. Atraía. Que te podías a conversar. ¿Con él? Sí. Sí. Y mucho se podía... Comenzar con él. Después lo conocí después de un tiempo. Mucho no se podía. No, era un quilombo. Era difícil... Por todo. Por idioma, mezcla. Por idioma, por todo. Pero... Lo íbamos a ver, me acuerdo, con Flavio y con... Y con Aníbal y con tus amigos. Todos los domingos. Ellos tocaban en Jazz y Pop, que era un lugar muy chiquito. Muy Jazz y Pop. En Chacabuco y Belgrano. En San Telmo. Sí. Y tocaban ellos y tocaban una que se llama RH, que era buenísima también. Sí. Y eran shows mágicos, así. Yo los vivía como... Pa, como lo que eran. ¿Que era la misma época de los Cadillac o es anteriores? No, no. Es previo a los Cadillac. Es previo. Nosotros empezamos a tocar después de eso. Usted era un adolescente. Sí. No me parece a Flavio, obviamente. Son muy amigos. ¿Son muy amigos de niños? Sí. Desde los dieciséis, ponerle. Diecisiete. Ah. ¿Pero qué se conocen en la calle o en el colegio? Arquitectos. Iban a ser arquitectos. Bueno, eso fue después. O sea, en realidad conocimos antes... No íbamos en el colegio, pero nos conocimos... Por la vida. Por la vida, sí, sí. Sí. Y su vida de arquitecto, digamos, que dejó, ¿está presente constantemente, digamos, en tratar de corregir que algo esté fuera del lugar o ver de hacer una creación? No, no. Igual, primero, para aclarar y digamos que no ser un cara dura, en realidad duró... Nada. Un año. Claro. Un par de materias. Tiene un año de arquitectura. Un par de materias, está bien. El CBC y... ¿CBC se dice? Sí, sí, sí. El CBC y un tiempito más de... Pero... Pero me acuerdo de Flavio como si fuera hoy el día en que la decisión de no ir más a la facultad. Ah, mira. Nos tomamos el 160 para ir. Entonces yo lo tomaba unas cuantas paradas. Antes él se subía en otra parada. Sí. Y él se subió y había mucha gente en el mundo y estábamos así. Y dijo, yo me parece que no... No voy a seguir. Que no sigo, se bajó. ¡No! ¿Cómo? Lo decidió en el colectivo. Sí, no fue más. Y vos... Un par de días más dije, yo me parece que tampoco. ¿No lo seguiste? ¿Ahí quedaste solo o fuiste? Sí. ¿Pero qué pasó ahí? Porque vos seguiste viaje. Y bueno, seguí un par de días más, pero empezamos justo a tocar. Claro. Ah, ya estaba la... O te había picado otra cosa. Y nos empezó a importar eso, me parece. ¿Y por qué la arquitectura? Porque... Había que hacer algo. Algo que había que hacer y dentro de las cosas que había que estudiar, digamos, o sea, era como la... ¿Pero te interesa lo más mínimo la arquitectura? No, me interesa. Me parece lindo. Me gusta ver casas lindas, digamos, edificios lindos. Claro. O lugares arquitectónicos lindos. Claro. O sea, como todo lo que es lindo, digamos. Claro. No, no. No es algo especial. Bueno. Pensé que la casa era un tipo que arreglaba... No, los arquitectos no arreglan mucho. Diseñan. Diseñan y son bastante... Dan órdenes. Caradura. Me intrigó si es que hay una respuesta sobre esto. Sí. Por un tipo como vos, solista o con los cada electores. Si vos te das cuenta, cuando están haciendo la canción y la melodía del ensayo, que esa canción va a ser un hit. Epa. Si te podés dar cuenta la mayoría de las veces, o si a veces te sorprende otra, que la gente dice, qué buena, y vos no le ponías mucha ficha. No, mientras estoy haciendo una canción, siempre pienso que es un hit. Siempre pensás que es un hit. Aunque sea una estupidez, o sea. Claro. Aunque sea el delirio más delirante del mundo, no es que pienso que es un hit. Pienso, esto va a transmitir algo. Claro. Muchas veces, la mayoría de las veces, eso termina en la nada, digamos. O sea, el porcentaje es menor. Sí, sí. Después la canción, por más que no sea una canción que después se cortó o algo, y que sonó, igual la... siento que es algo como... quise decir algo. Sí, claro. No importa. Pero te pasa que por ahí te juntás con la gente de la compañía y te dicen, el hit es este. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Es como... Ojo que es como el hijo de Pierri, ¿eh? Sí, 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 sí. Todo el tiempo estoy pensando... Todo el tiempo que digo... Sí, sí, sí. ¿Qué vas a hacer la canción? No se dice, pará, si las canciones se las escribe otro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Nunca estás escribiendo una canción. Es un tipo encerrado del cuarto escribiendo todo el día. Bueno, tenemos un flashback del Tirri para Vicentico. Toma pa' vos, mirá. Mirá. Con sacos iguales, a la puerta de las fiestas y decíamos que somos de los Cadillacs. Mentíamos tan bien que entrábamos, ¿viste? a todas las fiestas. No teníamos ni la banda, nada. Pero cuando dijimos, bueno, vamos a armar la banda, ¿quién canta? Y vino Gaby, ¿viste? Era complicado. Te digo, ¿cómo hacés para vivir de esto? Pues yo lo que quería era dejar la escuela. Claro, claro. En la época que nosotros salimos, ¿no? No se olviden, chicos, que estaban bandas como Soasterio, Los Enanitos Verdes, o sea, eran todas bandas pro, con cantantes pro, tranqui. Y salimos nosotros de una manga de ocho, porque no sabíamos hacer nada. No es que Vicentico cantaba como canta hoy, ¿entendés? No, 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 no. Era polémico, era polémico, era polémico. Yo te digo algo, yo dije, no vamos a pegar nunca, porque íbamos para el interior, yo veía Los Enanitos Verdes, entonces, ¿cómo vas? Más pegadísimo. Pero la gente cantando así, saltando en masa, y nosotros veníamos después y la gente así un poco, ¿no? Es que era guau. Yo tengo una relación muy rara con ellos, porque, por ejemplo, en el 2006, que fue la Gran Vuelta, 2007, yo toqué en los dos River, cuando hicimos el tema con Pabrito Lescano, todo, y después me dijeron, che, veníte a Estados Unidos. O sea, que me fui de gira con ellos, llevé a mi hija más grande, a Caterina, para que pueda ver lo que es una gira entre todos. Yo eso lo viví de chiquito, quería que ella, entendés, vea. O sea, es que nunca me sentí fuera de Los Caedas, porque cuando yo, yo me fui. Y tenía la puerta abierta. Total. Muy bien. ¡Qué genial, el Tirri! El Tirri es una cosa hermosa. Es para tratarlo, ¿no? Es un misterio, el Tirri. ¿Era un hombre músico talentoso? Muy. Muy. ¿Que era de componer? Le hablo en serio, ¿eh? Mira lo que muestra él. ¿Eh? Mira lo que pone. Pone la vuelta en el Tirri. Está abocando el Tirri. Es como Google, ¿eh? Muy bien. Es el niño Google. El niño que googlea en vivo. Muy bien. El productor. Está muy bien. El niño Google. ¿Qué me estabas preguntando? Sí, sí. Tenía talento, Tirri. Sí, sí, tiene. Sí, sí. Obsérvenlo. No, no. Bueno, pero componiendo, haciendo música. Lo vemos, digo... Tenía, tenía un talento especial, digamos. Una capacidad especial. No puede ser más preciso. El niño también dijo en esa entrevista que él como que no tenía confianza de que le iba a ir bien y que le iban a pegar. Claro, sí. Yo me rajo de acá porque no va a manipular. No, no. Un misionario. Un misionario. Todo eso. Y mi chico no cantaba como hoy. No sé cómo iba a estar. Claro. No, es que tiene razón. Es verdad que yo no cantaba como hoy. Cantaba mejor eso. No, bueno, éramos una banda de... Arrancando. Arrancando. Tengo entendido que estaba en la facultad con Flavio y una chica que estaba sentada al lado de ustedes comentó algo con respecto. Hoy tocan los Cadillac. Sí. ¿Recuerdan lo que pasó? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Puedes narrarlo? Eso estuvo bueno. No sé si estuvo tan bueno. No, no. Yo me acuerdo que fue la primera vez que me pasó. Nosotros éramos una banda que tocaba para muy poca gente. Pero había un rumrum de algo, viste, de lo que pasaba con esa banda. Con esa banda. Y una chica que estaba sentada en la mesa donde estábamos almorzando dijo, hoy tocaba un grupo que se llama Los Cadillac. Hay que ir a verlo. Ah, mirá, dijimos nosotros. Lo que pasa es que el cantante dijo, adelante mío, es un... putea mucho, es un desastre. No. Canta, es un borracho, canta muy mal, no sé qué. Hice un silencio en la mesa. No te dedico nada. No te dedico nada. ¿Querés salir conmigo? No le dije esta cosa, mirá. Ahí esta fotito. Qué bueno que hice, sí. Mirá. Y vos dijiste, sí, sí, lo conozco, lo conozco al cantante. Mirá vos. Muy bien, eh. Lo pasó con un taxista también, a ver. Sí. Me dijo, vos sos parecido a Vicentico. Y yo estaba como, viste, no quería hablar. Y dije, sí, sí, me dicen a veces. Siempre me lo dicen. No soy, no sé qué. Silencio, ¿no? El tipo sigue manejando menos mal que no soy, ¿no? No. Es un gordo drogadicto. No, 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 no. Le empezó a dar leña a Vicentico. Y nunca le dijiste. No, no, después. Se está enterando ahora el chavo. Igual que loco, ¿no? Digo, vamos a... Que va a tocar tu hijo. Ahora va a tocar, sí. Sí, sí, sí. Hijo and friends, porque... La van, la van. La van, la van muy bien. Digo, cuando hay magia a los Cadillac, no sé qué pasa. Sí. Yo vi él hace un par de años que estuvieron ahí en Alcorte y Pampa, gratis. Que se juntaron, que sé que... ¿Cómo se llama el loco? Rotman, uno que vive en Puerto Rico, ¿es? Sí, sí, sí. Y se van juntando. Y viste, no sé. Y los había visto en Rive. Yo me gustaba mucho, la verdad. Te he visto mucho en Rive y todo con los años. Y pasan 20 años, 25 y todo. Y hay como magia ahí. Y en nuestra infancia. No importa. Pero además ellos, no importa cuándo se vean. Capaz toca una beca de 5 años, pero hay algo ahí, viste. Que debe ser histórico. Sí, a nosotros nos pasa... Digamos, magia, ¿no? Nos pasa que el grupo tiene una personalidad. Puede para bien o para mal. Y cada vez que nos juntamos o a ensayar o a tocar, todo vuelve a ser igual. En todo lo bueno y en todo lo malo, en todo. Claro. Sí, sí. Pero es igual. Enseguida hay una personalidad del grupo. Claro. Y todo aparece instantáneamente. Eso está buenísimo. Eso, sí. Está buenísimo. A la vez hay veces que... Otra vez. Otra vez todo igual. Pero siempre es una fiesta para nosotros. Sí. Qué linda foto esa. Muy buena. Y esto es lo que viene a continuación. Porque vamos a escuchar a los chicos con Callate Mar, que van a tocar el tema Distante. Este es el disco de ellos que se llama Balboa. Y van a estar ahora prontito en Chile. También en julio en Estados Unidos. Y tiene gira por el país también. Así que lo vamos a escuchar con mucho agrado y cariño. ¡Cállate, Marc! Tocan Distante por aquí. ¡Bravo! 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 Y si pudieras decidirlo cuando llegue el momento. Si harías por una vez no dormir con los ojos abiertos Y si pararás a pensar y escuchar lo que dice el viento Te darías cuenta de lo que vale un pensamiento Mientras tengas tiempo para ver lo que no es cierto Vas a dejar de correr hacia atrás hasta quedarte sin aliento Con esas cosas que aunque nunca están tienen forma y movimiento Son los fantasmas de la tempestad que nos arrastran a contratiempo Y si la realidad ya no te cierra como antes Tal vez sea tiempo de buscar en otras partes Pararás a pensar y escuchar lo que dice el viento Y desearías por una vez no dormir con los ojos abiertos Mientras tengas tiempo para ver lo que no es cierto Te vas a dar cuenta de lo que vale un pensamiento Y si la realidad ya no te cierra como antes Tal vez sea tiempo de buscar en otras partes Si me no quiero ver, si me no quiero abrir los ojos Si me da la cara, yo no quiero estos desfocos Es el momento de cambiar, yo ya no puedo darte más tiempo Sientas la desesperación que nos come desde adentro Y si la realidad ya no te cierra como antes Tal vez sea tiempo de buscar en otras partes ¡Gracias! 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 Estamos viendo la foto retropecuja Y le tocó a Eugenia ¡Ah! ¡Eugenia! Y que ahora la vamos a dejar inmortalizada Pegada a nuestro mono Y la vas a firmar, Vicentico, por favor, para nosotros Que es la idea Bueno, se han sumado Florian Bienvenido maestro, le damos un aplauso, muy bien Tocaron un tema, ahora van a tocar otro que está mejor que el anterior Yo me recuerdo el señor Fontana Rosa, Roberto Fontana Rosa Tiene su hijo Franco, bajista Y yo le preguntaba si iba a ver a su hijo tocar y todo eso Si la pasaba bien, me decía que no la pasaba nada bien ¿En serio sufría? Sufría porque todo el tiempo estaba pendiente a que no se le corte la correa del bajo Y se le cae, estaba pendiente de eso Cae un pensamiento dramático ¿Usted cómo vive verlo a su hijo? No, no, yo la paso muy bien La paso bien No, y también sé que esas cosas pueden pasar Entonces no Claro Es un milagro a veces, que el concierto salga todo bien Sí, ¿no? Pero debe pasarle a un padre que quiere que le salga a tu hijo todo bien No, por supuesto que Aunque sepas que no No, no, mire La verdad que me emociona Como padre Pero también me emociona como Como espectador O sea, es una banda que tiene un corazón importante Sí Es un espíritu como muy arrollador Y eso es emocionante Y lo disfrutás y lo escuchás y no estás preocupado de nada Florian, ¿cuántos años tenés? Veinte Veinte Y los chicos también Todos Todos pebetes Todos vintanieros Este, ¿y cuánto hace que están con la banda? Y ponele que Nos conocimos en el secundario en primer año O sea que empezamos a tocar como juntos a los trece Seis Ah, no Primero, sí, catorce Claro Y empezamos a tocar en vivo con él a los quince, dieciséis O sea que era Digamos cinco años Dos, seis años ¿No? Bien Y ahora van a empezar con lo que Es la primera vez que van a hacer giras así ya afuera Interesante No, por ejemplo, el año pasado estuvimos en México tocando ¿Y? ¿Cómo lo ha pasado? ¿Bien? Sí, estuvo buenísimo Espectacular, ¿no? Sí, siempre ha pasado En las primeras giras se debe disfrutar Sí, sí, más en lugares así Tipo México Claro Estivales que están buenísimos Y bueno, y ahora este año también Y el tema de conversación puntual entre ustedes ¿Es la música? ¿Es el fútbol? ¿Es la vida? ¿De qué se encuentran cuando de repente se encuentran hablando de nuevo? Siempre hablamos de lo mismo No, por eso, pero viste que a veces uno cae ¿Qué sé yo? No, no, sí, música De música hablamos, claro, sí Pero de fútbol también hablamos mucho De fútbol también Porque él también Mucho ganó Está pobre madre Viste, viene más parado del fútbol, ¿verdad? Sí, sí, exactamente ¿Hay una expectativa de que sea jugador y que pueda bancar a la familia? Sí Porque ese es el jugador, ¿no? ¿Quién es el jugador de fútbol? Sí ¿El mejor jugador de fútbol para vos quién es? Messi Messi, sin dudas ¿El segundo? ¿Después de Messi? Cristiano Ronaldo Muy bien ¿Y la Argentina? ¿Después de Messi, de la selección, qué otro te gusta? Agüero Agüero Está bien Pero también hay argentinos, por ejemplo ¿De qué equipo es el Medellín? Pero después en una liga argentina Por ejemplo, la de un equipo La de Romagnoli Otra cosa, Lito No nos molesten si Estás con cosas más importantes Estamos haciendo una entrevista Gracias por ti Por ir a tu lado No, bueno, por ir a tu lado me gusta mucho No sé yo ¿Sos de pedirle consejos a tu papá? Sí Cuando es necesario ¿De música y eso? Sí Sí, se ayuda Sí, yo también le pido consejos a él Claro Hay algo interesante Hay algo interesante saber de Usted ha dicho Un gato rorroneando Tengo entendido que no se lava la cabeza Usted muy seguido Tengo esto acá Dice No se lava demasiado No se lava demasiado Por eso, por eso Como estaban los chicos Presente Digo, ¿qué autoridad tiene para mandarlos a bañar? O para mandarlos a hacer peces Él sí se lava Todos nos lavamos la cabeza No, yo no me lavo la cabeza ¡El hijo de Tierney! ¡El hijo de Tierney! Por Dios Yo no me lavé la cabeza Bueno, hoy ponele No me la lavo No me la lavo No me la lavo No me la lavo Pero en general todos los días ¿Todos los días? ¿Alguna vez? ¿Entonces te cae la ducha? Todos los días no Bueno, está bien Todos los días no Todos los días no Porque asegura que Esto es lo que Es un testimonio Bueno, esto lo habrá dicho En otro momento de rebeldía Y no lo quiere decir Porque tiene hijos ahora adelante Bueno Exacto Y dice No se lava demasiado el pelo Porque asegura que si se lo lava mucho Parece un profesor de manualidades Es lo que me queda mal ¿Qué hace? Perdón ¿Perdón? ¿Puedo terminar? Sí, sí, por favor ¿Por qué? ¿Mi señor esposa? No, no, ya tiene No, tú me hiciste Se lo jose He grabado el programa Está poniendo ya Ah, te mandó a decir Sí Bueno, ahí aviso Sí, que cerrar el buzo Cerrar el buzo Abrochar el buzo Ahí aviso ¿Qué dice? Dice que no le gusta para nadie Que diga que somos una familia de sucios Tiene razón Empezando por ella Empezando por Valeria No, no, basta Esto es una anécdota Que además quedó de Una falacia Que le quedó De que hace 10 años Quedó esa falacia Una madre que se debe encargar De sus hijos Que la limpieza Yo solamente traigo acá Están impetables De la mesa Las cosas que él En algún momento Está difamando Nada más Sepa reconocer Que usted es un periodista De investigación Que en este caso Se equivocó No, no No Y sigue Sigue Ahí tiene otro Sí, sí Pedile disculpas a Valeria Le pido disculpas A Valeria Acá está Valeria A Valeria Acá Sí, sí Pero bueno Se casó con No dije nada No dije nada Estuve a punto Pero no dije nada A Valeria Cantan juntos Sí Cantan juntos Sí Está bueno Hermoso tema Muchas gracias Una vez fueron a Estados Unidos Y les agarró un temblor Sí Y salieron todos desnudos a la calle ¿Ustedes sabían como hijo de esto? ¿Qué me distira? ¿Qué me distira? ¿Qué creen que somos? Salmiaron todos desnudos a la calle Es horrible Es horrible Sí No hay que ver 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 Pero ¿Qué tendría de malo? ¿Qué tiene que ver el temblor con el...? Claro Y eso me pregunto yo también Por eso Tita tampoco No llegó a que a tiempo a vestirse Estaba durmiendo jamás Hubo temblos Estaba en la habitación La gente correda ¿Cómo tienes? Estábamos en la dirección Es que... ¿Habla o corrección? ¿Las familias jamás no pasó una cosa así? No A los Kailos A los Kailos Tampoco salimos... O sea, estamos... Es una familia Hubo un terremoto ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Sí Había 9 durmiendo 40 días En una habitación De la casa de Tomás Cookman Sí, sí ¿Sí? Me acuerdo que hubo un temblor en Los Ángeles Y salieron todos Me acuerdo ¿Vos? No, no, que vos dijiste Me acuerdo que hubo un temblor Te está ayudando Te está ayudando Me dio risa que dijiste Me acuerdo que hubo un temblor No, porque estoy... Lo que dijo su padre Ah Su padre... Estoy levantando... Sí, es un... Estamos confundiendo todo De un modo Y salieron todos desnudos A la calle Está diciendo que no Sí, eh Bueno No salió desnudo Bueno, ¿sabes qué? Sí Sácalo, sácalo de acá Sácalo ¿Vamos a zafarlo como amigo? Vamos a zafarlo No, yo no quiero que están los hijos Y no quiero hablar Porque nosotros lo queremos jugar Que es un periodista de cuartas Aparte, ¿cuál es el...? ¿Cuál es el...? Me pareció simpático Primero salió un terremoto Y te agarra un terremoto Y salís corriendo a la calle Puede ser que te agarre... Y está todo justificado Puede ser que te agarre calzoncillo Y por eso me pareció que eran los Cadillac Y tenían que tener un respeto Para hablar con la gente Que está viviendo en la zona Pero no es una situación límite ¿Entendés que son admiradores de los Cadillac? Pero la gente no sabe Tentra eso Se ve un terror Tenemos... La gente está mirando mucho Tenemos tweets De la gente que pregunta Agradece y demás Y por ejemplo Acá Sofía dice... No No creo Pregunta si ve el nuevo gran hermano Arrancamos la pregunta ¿Cómo? ¿Esto era para él? A mí me pregunta Si ves el nuevo gran hermano No, no, no Todavía no No, no No, no No, no No importa Pero que ¿A qué refieres? ¿A qué refieres? ¿A qué refieres? Porque le gustó ¿A que te gustaba? ¿A algún momento te gustó? No No Pero ve Si tengo entendido que usted ve televisión Ve por qué De navos Eso sí, eso sí Con todo el respeto que dice Con todo el respeto Sí, está bien Otro por favor entonces Dice ¿Qué música de ahora escuchás? Paulito Callate Mark Callate Mark ¡Bien! ¿No sabías eso? ¿Todavía? Todavía no Me ha comentado Va en el auto y escucha tus vistas Sí Otro por favor Dice ¿Volverías a formar una banda? Sí, los Kylaks Usted sigue formada Los Kylaks Los Kylaks Sí Yo formo parte de los Kylaks O sea, mi banda son los Kylaks Lo que hago solista Es lo que hago entre medio Que los Kylaks Sí, claro Lo tocan A ver, ahí te pregunta otra ¿Otra banda? Sí Sí, también, también También me gustaría formar otra banda ¿Ah, sí? En algún momento Hacia alguna Otro No sé, ¿por qué no? A ver, otro ¿Qué? No, dice Yo tengo una Dice Luis ¿Cómo fue la decisión de ser solista? ¿Cómo te decidiste ser solista? Este Es la puta madre Bueno Bueno No, bueno En realidad cuando los Kylaks En un momento En el año 2000 Más o menos Decidimos Dejar de tocar Por tiempo indeterminado No Como que no tenía otra Como que no tenía otra Pero tuvo que ver Que vos tenías ganas de que pase otra cosa También Sí Todos querían que pase otra cosa Todos queríamos saber Qué pasaba fuera de De los Kylaks De los Kylaks Claro Entonces No, no hay más Menos más El chabón tenía que hacer una pregunta Menos más Tenemos material Podemos ponerlo de Cantando con Valeria Que estaba ahí No te apartes de mí Que estaba buenísimo Con su esposa Valeria Mirá el videoclipo A ver A ver Que onda La falta que me haces a ti Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Oh no Todo amor que yo esperaba Y de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú No estás aquí Esos aires de quien No sabe nada Te han sabido hacer feliz No te apartes de mí Oh no Oh no No te apartes de mí Oh no Oh no No te apartes de mí Oh no Muy bueno Qué pasó Está lindo Comaten de todo La música La actuación La familia obviamente Está buenísimo Pueden hacer todo Te quería algo especial Cantar con Con Valeria Sí me gusta Cuando están ahí los dos A los dos es que les pasa algo diferente Sí, sí me gusta ¿Qué te pasa? Ahí va dale Pregunta ¿Qué te pasa? Es una adrenalina nueva Es un rey Bien hijo Bien hijo ¿Qué te pasa? Claro porque por ahí No, no Está buenísimo No te lavo boludo Es otra sensación Pero por ahí le molesta el hijo Que los padres se amen ¿Cómo le va a molestar? La vergüenza A mí no A mí me parece divino Que pase Pero tengo entendido Que una vez En un acto de colegio Debe ser de su hijo Tuvo que cantar ¿De el colegio de él? Sí Y se avergonzó mucho Un poco me avergonzó Sí Que es una situación difícil ¿En serio? Sí Porque no Me da vergüenza ¿Vos te acordás de eso? ¿En el jardín? Sí Ah jardín Jardín no regí Pero porque fue un pedido Del colegio Un pedido de los niños No No, no es que cantaste solo ¿A vez? ¿O sí? Sí, sí Canté una canción Ah Pero bueno Me avergonzó un poco Sí ¿Qué decías vos? ¿Cantó en tu cole o no? No, que veniste a mi cole Una vez con mamá Eso sí Cantamos con él ¿Al jardín? Sí Ah Ah, y cantaron todos Sí Perfecto Qué lindo No, hablando de cantar ¿Te seguiste? ¿Te entrenás o te seguiste entrenando? ¿Vos cantando eso? Todos los días Sí Porque todos hablan de que No, no, no Muchos cantantes dicen que siempre siguen Por diversos motivos La verdad yo no Pero no, no Pero me parece muy bien que otros sigan Yo no, no Nunca Yo Practiqué Pero vos cantás Vos cantás por Sí Vos cantás porque Nunca practiqué Nunca tomaste clases Vos cantás porque cantás y ya Desde que tenés uso de razón Nunca nadie te enseñó nada Nunca No, no O sea, no La verdad que no Pero eso no hace que No hace nada Quiero decir Es como Es más difícil a veces Porque todas las cosas que aprendés Te tardan más en quedar Digamos O sea Si alguien no te las enseña Entonces tardé más tiempo En encontrar el modo propio Digamos Claro Y en asimilarlo ¿Y en tu caso sí? ¿Tomas clases? Yo sí tomo clases Sí Pero toco la guitarra No canto Bueno Sí, pero acompaña Ahí, bien Pero te gusta también Tomás clases Sí, sí Tomás clases Te entrenás con eso No, porque es bueno en general Para No, es buenísimo Es buenísimo O sea, es como lo otro Es más difícil Se llega Se tarda más Pero también, bueno Es el placer del autodidacta ¿No? De encontrar Y no tener este Bordes y cosas Que le digan Cómo tiene que hacer No, los bordes son los internos Que también son hinchapelotas Digamos Claro Gabi ¿Y para vos qué? Porque todo el tiempo Tu carrera Exitoso Platino ¿Para vos qué es el éxito? ¿O tu éxito? Parezco más cool Pero Sí, sí En la cornice Y después si tenés miedo No, y si sos feliz Pero me conformo con ¿Qué es el éxito? Miedo no creo que tenga No, no, no No te puedo contestar De verdad Es un malentendido Importante ¿Y lo que vos considerás Tu éxito De vida? ¿O te gusta? Mirá esto que tiene Ya está Yo lo voto Yo también Yo lo re voto ¿Qué lista es? Es el tipo presidente Yo lo voto Es el mejor éxito que tiene Mira lo que son Bueno, pero está bien Que no es poco ¿Cómo? Es todo Es cierto Lo voy a decir Entre los hijos No me importa nada Usted hizo una secta Tenga cuidado No, no me importa Estoy jugado Ya está jugado Gloria 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 No, esto es cierto Usted formó una secta Me está preguntando Formó parte de una secta Es mazónico O algo así El Nuevo Orden No, yo no Formó parte de una secta Que se llamó El Nuevo Orden Con Tirri Y con otros Si quiere se los nombro todos Eso es el delirio De... El tío El tío El tío O sea El tío Empezaban a escuchar O sea, él cree que formó Él está convencido Formaron una secta Pero en ningún momento Pero él solo decía eso O sea, nadie lo sabía Él cuenta algún momento Dentro de los Kailas Que intentábamos Como cambiar de... Hicimos como Veníamos de un modo Y cambiamos Y él decía que era el Nuevo Orden Él solo decía eso Nadie lo sabía Nadie la severa Que escuchaban rap Empezaron a escuchar mucho Hip hop Él la severa Pero él la severa Él la escuchaba rápido Él la severa muchas cosas Bueno, el otro día se veró Que compró un... Que le dijo a Tinelli Estaban comiendo Y dijo Compró un pedazo de tierra en la luna Un pedazo de tierra en la luna Que le vendía la luna O no sé dónde Que le vendía un tipo Que se adueñó de la luna Pues nadie le dijo Che, quiero la luna Y nadie se la discutió Y dijo Vamos a comprar un terreno en la luna Y vio que habían comprado Un montón de famosos Tom Cruise Dijo, hay que comprar Claro, claro Si compra a mí Bueno Tire se lo cree Está bien Y él va y compra Está perfecto Por ahí nos ganan a todos Y yo no está Tire en 50 años En la luna Y nosotros acá Tiene una canción muy bonita Que se llama Viento En este mismo disco Y queremos ver un poquito también A ver A ver Viento fuerte del mar Deja, deja ya de sonar Déjame respirar solo por un momento Déjame levantar la cabeza Y ver si puedo salir De esta larga tormenta Que no me suelta Viento fuerte del mar Deja, deja ya de sonar Déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte Y ver que hay allá Si en ti hay algún lugar Donde soy más fuerte No creer en nada Es creer en todo Igual yo quiero saber En qué lugar voy a caer Si me voy a escapar Voy a salir de cualquier modo Si la suerte se echa a correr Quiero estar despierto esta vez Muy bien Bien Viento con Intocable Este es un disco doble Que lo estabas contando Doble no En realidad tiene el disco Y el DVD con todo el backstage Y todo el seguimiento de todo esto Que fueron cantando y tomando Sí, en realidad es una pequeña película Sobre la grabación del disco Que fue como un largo viaje Por ciertos países y ciudades ¿Qué? Perdón que iba a decir algo Perdón que dijiste Que lo querés ver El DVD Y nosotros lo vemos en casa Y me parece fundamental Yo pensé que se había reunido la familia A ver el DVD No, no, no venimos a verlo Pero bueno, es eso Es como un Está lindo Sí, va Para ver un poquito Como fue la grabación Como se hace Les recordamos que el 23 y 24 de mayo Que le dio una función Dos días seguidos así En el Luna Park A las 21 Presentando justamente parte de todo esto Último acto Dos días seguidos ¿Te gusta? Te la van Es un boludo Sí, me dice ¿Qué está riendo? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué dijo? No se mira para el revista Hasta el tiempo común ¿De qué se está riendo? Se está riendo No, no, tiene problema Es parecido Es como el tigre Tiene problema Está bien, pero se está riendo No, 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 no No me río Te estaba riendo de algo No, no, no Sí, un hombre simpático No, no, ya sé No, no, ya sé Te digo, va a visitar Miró, o sea, todo el tiempo Siento acá al lado Como un... Sí No, no, no Esto que pasa Que le pasó ya Este 0 de 2 Que pifió una... Ya le pasó vino Rafael Hace poquito Es un genio Un genio Pero... Todo le decía que no Y bueno Pero tenía mala información El chico tenía todo mal Alguna era mala información Alguna era vintage Y otra era real Pero Rafael no quería hablar Entonces le dice ¿Conocí a los vistas? Pues claro Y se quedó ahí Quedaba ahí Bueno Quedaba ahí Pero no le importaba Estaban en Madrid Y bueno Y lo conocí Lo vi 50 veces Yo no lo vi justo Cuando estuvo acá En el programa de Germán Pero... Sí De Leo De Leo, perdón Sí Pero lo vi en otro programa De la televisión Cuando estuvo Y me encantó Me pareció un tipo ¿Tú sabes los fútbol saber una vez? No, no te acuerdas Porque no me vi muy bien Tiene una historia Que era muy chiquito Siempre me pierdo de todo Siempre Tiene una historia Que... Qué feo eso, ¿no? Qué feo que te caen cosas ¿Es Rafael famoso A los 5 años dijo? A los 5 años fue Ya era famoso ¿Ya era famoso? De pequeño Sí, a los 5 Y le dijo a la madre No sufras Porque esto va a ser así Porque llegaba a la 1 de la mañana Venía a ver teatro Música No sufras Porque esto va a ser así Pero... Pero era... En lo melódico Fue un tipo impresionante Impresionante Y además cómo actuaba Y cómo narraba Cómo actúa Cómo actúa Pero además de la época No, no, Eugenio Era raro Era rapía con todo Bueno Hacemos una pausa más Sí, sí Para los chicos Para continuar Hay más música Sí, pausa Entrevista, más música Para tocar otro tema A las 8 nosotros Tenemos que ir Sí, sí, sí Yo también, yo también No te calientes 10 minutos más y venimos Conmigo Adiós Aquí estamos señores Ha quedado Vicente ahí En el sillón del padre Porque está firmando Nuestra foto retro PQ Exactamente Está dedicándola a Vicentico Para nosotros Gracias Vicentico Por haber venido Ahorabate de mí Bien, un placer Muchas gracias Bien, eh Nos quedamos Desde acá Desde acá los presentamos Recuerden para verlo 23 y 24 de mayo en el luna Presentando el disco Último acto No, no, no Vamos a tirar Lo vamos a ver acá No, no, no Van acá No, no No, no Porque somos jóvenes ¿Dónde voy? Se llama Esteban Callate Marc Van a estar el 9 de mayo en Quilmes 14 y 15 en Chile Mayo también por supuesto Y después gira internacional Durante junio y julio Por New York, Chicago Tijuana, San Francisco Y Los Ángeles Toma Toma Vamos, chico Chicos, toma mate Callate Marc El tema se llama Acompañado por el señor Mex Al piano ¿Dónde voy? ¡Dónde voy! Estaba solo y no tenía lugar en la ciudad No me podía despertar Las horas eran viajes sin principio y con final No iban a ningún lugar Mirándome una vez más Si me sentiste que algo podría cambiar Es tarde si pensás Es tarde solamente para volver el tiempo atrás ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde vas? Estaba solo y no sabía Dónde iba a terminar Cerca del sol o bajo el mar Los días se pasaban Y yo iba para atrás ¿A dónde iremos a parar? Mirame una vez más Decime si sentiste que algo podría cambiar Es tarde si pensás Es tarde solamente para volver el tiempo atrás ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿A dónde? Es tarde si pensás Mirame una vez más Y dime si sentiste que algo podría cambiar Es tarde si pensás Es tarde solamente para volver el tiempo atrás ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿A dónde vas? Muy bien señores Espectacular Muy bien Me gusta El pantalista está con frío atrás Porque está No se desarrolló Muy bien Ya sé Muy bien 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 Tenemos un consejo Porque esta música estuvo pisada Vos sabés que la música y el deporte Son una pasión nacional Como solo deportes En solo deportes Tenés las mejores marcas La mayor variedad Y la mejor atención Solo deportes te presenta ahora A las mejores bandas Como ya lo presentó en vivo Vemos esto El chiquitito Y nos despedimos Dale Ya lo vimos Ah ya lo vimos Ah ya lo vimos Exactamente Solo deportes Bueno Lo que vamos a cantar ahora Nos vamos Nos vamos Nos vamos Conquemos Conquemos un tema todos ahora Dale Conquemos Claro We are the children Y con esto nos vamos Canten lo que sepan Muchas gracias 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 Que les vaya bien Señores nos vemos mañana Que tenemos programa especial Primero mayo vamos a estar Como siempre Programa especial Sí Grabado Especial Lo mejor No 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 En vivo no Pero digo que va a ser un programón De lo mejor de abril Lo mejor Lo mejor de abril Lo mejor de abril ¿Cómo? No va a estar él Entra Uy no entra No entra No entra No entra Chau Lo veo mañana No 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 Gracias.